¡Participante! ¡Va la cuenta! ¡Cinco! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos, Ricardo! ¡Cero, cero! ¡Uno! ¡Cero! 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 ¡Manos atrás! Existen los milagros, pude emplatar con las justas. Seguramente la presentación es horrorosa, pero confío en el sabor, el sabor que me enseñó mamá. Dios mío, yo no puedo con estas emociones, de verdad. Dios mío, muy bien, participantes. Tremendo trabajo el que acaban de hacer terminando ese plato. De infarto, de infarto este final. Ahora sí, participantes, momento de probar esas maravillosas obras de arte. Realmente hay obras de arte culinario hoy día. Nico Ponce, ¿qué tal está eso? Con fe, papito. Voy a probar, a ver. Este tiradito, la verdad, que... sabe un poco raro. Además, es curioso, porque su plato me parece como que Miguel Vergara intentó hacer una copia. Su plato es la expectativa y el plato de Miguel Vergara es la realidad. ¿Ah, sí? ¿Cómo está eso, señor Vergara? La pinta es lo de menos, vamos con el sabor. Sabor espectacular. Vamos con el sabor, podría ser que el sabor me salve. ¿Y la presentación? Está tal que que. Participante de Calmet, ¿cómo está eso? Yo creo que está bien. ¿Usted cree que está bien? Sí, me costó mucho. Por favor, ¿podría compartir con nosotros la maravillosa experiencia de verla comer un bocado de ese delicioso plato, por favor? Bueno, sorprendentemente bueno. Mi plato está bien rico. Yo creo que está en su punto de sal, los colores están muy vivos y el plato está muy bien servido. Ricardo, ¿qué tal está lo tuyo? ¿Está bueno? Tiene ganas, tiene actitud, tiene fuerza. Muy bien, te ha conmovido este plato, Ricardo, te noto conmovido. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan conmovido, Ricardo? Como nos han lapidado el capítulo anterior, lo que menos quiero hoy es recibir una katana nuevamente. Tranquilo, Rondón, ten fe, ten fe. Yo siento que esta vez he hecho un buen plato. Feo, pero buen plato, sabroso. Buena suerte, queridos participantes. Jurado, es momento de degustar esa maravilla. Ah, no, miren, este momento han hecho las paces los participantes y todo. Te quiero, amigo. Qué bonito, después de haber sudado juntos, después de haber trabajado juntos, qué bonito, qué bonito. La unión, la unión en la cocina. Muy bien, querido jurado, ya que he garantizado la seguridad de nuestro jurado, por favor, adelante y prueben esas maravillas. No pelaste. Por lo menos cumplió, de verdad. Cumplió a último segundo, puso ahí todas las cosas. Yo siento que a Nelly Rossinelli le gustó el plato de Rondón. No hablan, observan, prueban. Yo estoy preocupado, pero también siento que he hecho un buen trabajo. No una buena presentación, pero sí confío en mi sabor. Nico, vamos a ver. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Su variante. Pero tu cara, esa expresión, ¿qué ha pasado? Está picantito, necesita agüita, vinito, cervecita. Perdóname, ya como a tu... Muy grande. Javiercito, ¿por qué cortas el pescado? Si hubiera cortado un trocito así, conforme a como tú eres, ¿no? Grandecito, ¿no? Así, bien, bien papuchi. ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡On fire! Es que es para que te vayas, pero corriendo a tu casa. Sí, 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 ¿no? Ganas no me faltan. ¡Ja, ja, ja, ja! No lo noto muy convencido que digamos a Javier Macías. Parece que eso está picante y que él quiere pasar piola. Me va a decir grasa y se va a ir lleno. Bueno, para ser sincero, no entiendo qué ha pasado acá. No han dicho absolutamente nada. Han probado, se han quitado, no me han dicho nada. Al principio creímos que Karina iba a tener algunos problemas trabajando el pescado, pero su plato demuestra lo contrario. No lo veo muy convencido a Javier Macías. Gracias, Karina. Realmente nuestro jurado no ha dicho nada. ¡Qué ganas de saber cuál está más rico! Sé que la presentación no es la apropiada, pero podría ser por el sabor. Además, las láminas del pescado están delgaditas. He tratado de que sean delgaditas. No, no, no se preocupe, él se para solo. Dios mío, mi bella Genio le encantó. Un puntito, puntito, un puntito. Seamos honestos, el plato de Miguel Vergara no se ve tan bien. No le encantó, no le encantó. ¿Quién ganará? ¿Ganamos nosotros o no? Hasta o no? Nos vemos.